Música Se inunda mi boca de placer si te devoro por dentro Se endurecen mis pensamientos cuando me deses mi silencio Se eriza mi alma ardiente si dente seas Con caricias mi sensualidad latiendo en tus arenas Tu boca en mi boca 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 Tú desgarras mi espalda con pasión desmedida Me sometes al tormento de sentirme deseado De llenarte de vida, tu boca bebe lujuria mía Y entre tus piernas quedar anclado por el resto de mis días Tu boca en mi boca, tu boca en mi boca Tu boca y mi boca, tu boca Mi boca en tu piel, tu sexo en mis ganas Un baño de sabor a miel y mi pecho en tu espalda De amarnos otra vez, a repetirlo mañana Sueña mi timidez, derritiéndose en tu cama Tu boca en mi boca 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 Tu boca en mi boca